Togo HK es un fabricante de productos creativos de silicona. Togo HK, personalizado para cualquier tipo de diseño creativo de productos de silicona. Con los avanzados CAD y CAM, como ProE, UG, SolidWorks, CAD, Moldflow, etc. Todos los materiales de silicona se deben lograr según sea necesario. ROS, FDA, nivel LFGB grande. Recomendamos estrictamente los materiales y soluciones de silicona más adecuados según los requisitos.